Con los ritmos del Pacífico se dio apertura oficial al Festival del Chontaduro que se realizó por primera vez en Buenaventura, resaltando este fruto tradicional vallecaucano y en homenaje a las platoneras y parteras del distrito. Ahora venimos al primer Festival del Chontaduro en Buenaventura, la segunda versión del Festival del Chontaduro, porque la primera la hicimos en Cali y en esa oportunidad nos comprometimos que la segunda versión la haríamos además de Cali en Buenaventura también. Así que aquí apoyar a nuestras platoneras, un festival dentro de los festivales gastronómicos que tiene todo el Valle del Cauca, en Buenaventura no podemos dejar de destacar el tema del Chontaduro. Me parece muy bueno que traigan el Festival del Chontaduro acá también a Buenaventura, que no sea nomás en Cali. Entonces el próximo me pareció bien, yo no participé pero me gustó y este pues está mucho mejor. Entonces nosotros queremos que siempre, todos los años, sigan siendo así, haciendo este festival aquí en Buenaventura, como también en Cali, para resaltar pues lo que es el Chontaduro, porque como el Chontaduro viene de acá de la región pacífica, entonces nosotros queremos resaltar los productos del Chontaduro. Para nosotros tiene mucha importancia porque es un producto muy vendible y es un producto sano, porque también como es comestible es medicinal, porque de eso se hace jugo, se hace arequipe, entonces es un producto muy importante para nosotros los de aquí en la región pacífica. Estamos en el espacio donde conmemoramos a nuestras platoneras vendedoras del Chontaduro, donde la señora gobernadora le va a hacer entrega de quís a las platoneras para impulsarlas y continuar con esta ardua labor, donde la reivindica y les permite a ellas continuar desarrollando un trabajo tan importante que durante el tiempo les ha permitido susistir. Estas mujeres que día a día son las que traen estos chiquitos bonaverenses al mundo y que son tan importantes en esas zonas rurales, donde a veces es muy difícil que una mujer salga a tener su bebé, por eso las hemos venido capacitando, hemos venido fortaleciéndolas.